Hola, buenas noches. Aquí estamos en Grupo Diferente Versión HD en la posada de El Ángel, cercanías a Fuente Rebro, a unos 30 kilómetros de Zaragoza. Aquí es una posada con más de 200 años en donde pensamos que los espíritus en esta casa fluyen constantemente, ya que tiene un pasado bastante nefasto ante todas las cosas que pasó. Fue temas de la guerra civil, luego aquí vino muchísima gente en aquellos tiempos y bueno, se pasó muchas cosas. Vamos a empezar a hacer la grabación y entramos para dentro. Fíjate qué casa, macho. Tremendo, macho. Esto parece como una chimenea, ¿no? Vale. ¿Qué sería esto? ¿Aquí, no? Vean los pájaros volando por ahí, entre medias. Mira. Son golondrinas. Ahí va. Eso tienes que poner algo ahí. Vamos ya. Con la ok. Ya está grabando. Empezamos. Espíritus de la Posada del Ángel. Acercaros a mí y hablar conmigo. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Eras el dueño de esta posada? No. ¿Eras el dueño de esta posada? ¿Estás casado? ¿Tenías hijos? ¿Cómo se llamaban? ¿Están contigo? ¿Padeciste mucho en la guerra civil? ¿Me quieres decir algo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Fallecieron mucha gente en esta casa? ¿Cuántos fallecieron? Si estáis aquí, decirme vuestro nombre. ¿Sabéis cómo me llamo? ¿Estás con mucha gente? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Están contigo? ¿Están contigo? ¿Estás cantando? ¿Falleciste aquí? ¿Cómo pasaste la guerra? ¿Fue muy dura? ¿Fue muy dura? ¿Fue muy dura? ¿Con los nacionales? ¿O con los republicanos? Dime alguno de sus nombres. ¿A mí? Ayudaste a mucha gente ¿En los tiempos de Franco? ¿De dónde eras? ¿De Zaragoza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? ¿No graba alguien? Sí Claro que graba, pero hacía un ruido muy raro Ya puedes cortar ya, Miguel Son solo nueve minutos, eh ¿Cuánto? ¡Nueve! Ya estaba bien ¡Nueve! ¡Nueve!